saludos bienvenidos a su canal de noticias rd si eres nuevo suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te mantengas informados con las mejores noticias de república dominicana y el mundo en un hecho que conmociona la mente a la sociedad dominicana el segundo teniente del ejército fernando pérez berigüete perdió la vida en un acto de violencia sin precedentes el lamentable incidente se produjo el pasado día de la independencia dejando una estela de dolor y consternación entre la familia amigos y colegas del militar pérez berigüete quien regresaba a su domicilio tras participar en el desfile militar conmemorativo del 27 de febrero fue víctima de una emboscada mortal el ataque fue perpetrado por individuos a bordo de una motocicleta que impactaron intencionalmente la parte trasera de su vehículo acto seguido a abrir fuego contra el hombre en una cara manifestación de la violencia que azota esta sociedad la residencia de pérez berigüete situada en la calle rosario sánchez de cancino adentro santo domingo este se ha convertido en el epicentro del luto donde sus seres queridos aguardan la entrega de sus restos para darle el último adiós en un velatorio cargado de emotividad y recuerdos informaciones preliminares indica que en el ataque ocurrió mientras el teniente transportaba a compañía de militares que también habían asistido al desfile la hipótesis principal sugiere que el móvil del crimen fue el robo de su arma de reglamento reflejando una preocupante nivel de aduancia de violencia por parte de los criminales fernando pérez miembro de la guardia presidencial camarógrafo profesión era conocido por su dedicación y compromiso con el servicio militar habiendo contribuido más de dos décadas al ejercicio la república dominicana su pérdida presenta un duro golpe para la institución de un vacío un repasable en el corazón de sus allegados la policía nacional ha tomado carta en el asunto comprometiéndose a realizar una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables de este acto despreciable mientras tanto la demanda de justicia por parte de la afligida madre melia montero berigüete resuena con fuerza ella recuerda a su hijo como un hombre pacífico cuya vida giraba en torno a su trabajo y familia dejando así a tres hijos huérfanos qué opina usted sobre esta noticia déjenmelo saber en la caja de comentarios porque su opinión cuenta no olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones te mantienes informado con las mejores noticias de rd y el mundo dios bendicera hasta un próximo vídeo